Los vehículos eléctricos se consideran el futuro del transporte respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo, la actual tecnología de baterías de iones de litio tiene sus limitaciones. Problemas como la densidad energética, la seguridad, los tiempos de carga y el costo son algunos de los principales factores que impiden una mayor adopción de los vehículos eléctricos. En este contexto, la nueva batería de estado sólido desarrollada por China destaca como una innovación que tiene el potencial de resolver estos problemas y aspira a revolucionar la industria del vehículo eléctrico. Si estás interesado en esta nueva batería de estado sólido, sigue viendo nuestro video. En primer lugar, responderemos a la pregunta de qué es una batería de estado sólido. Las baterías de estado sólido utilizan un electrolito sólido en lugar de los electrolitos líquidos o de gel usados en las baterías de iones de litio convencionales. Esta tecnología tiene el potencial de aumentar la densidad energética, reducir los tiempos de carga y mejorar la seguridad. ¿Cuáles son las ventajas de las baterías de estado sólido? En primer lugar, pueden almacenar más energía en el mismo volumen. Se prevé que las baterías de estado sólido sean revolucionarias al poder almacenar más energía por unidad de superficie que las de iones de litio, lo que permite alcanzar autonomías de hasta 1.000 kilómetro. Además, a diferencia de los electrolitos líquidos, los sólidos no son inflamables, reduciendo así el riesgo de incendio y explosión. Por último, las baterías de estado sólido pueden cargarse más rápidamente. Además, los electrolitos sólidos pueden prolongar la vida útil de la batería. China planea realizar una importante inversión en tecnología de baterías de estado sólido. Como uno de los mayores productores y consumidores de vehículos eléctricos del mundo, China aspira a desempeñar un papel de liderazgo en esta tecnología de baterías. Según fuentes chinas, se ha lanzado una iniciativa respaldada por el gobierno en la que participan importantes empresas chinas como CATL, BEIDE, FAW, SAIC, Coelion y GELI. Esta iniciativa tiene como objetivo establecer la tecnología de baterías de estado sólido como estándar de la industria, con una inversión aproximada de 830 millones de dólares. Este respaldo contribuirá significativamente al proceso de investigación y desarrollo de la tecnología de baterías de estado sólido, con la intención de posicionar a China como líder en esta tecnología de próxima generación. En los últimos meses, Thailand Neo Energy, con sede en China, ha desarrollado una célula que ofrece el doble de densidad energética que sus equivalentes. Específicamente, esta nueva batería de estado sólido, una célula de litio metálico con una densidad energética de 720 W A3 barra KG, podría hacer realidad a autonomías de hasta 2.000 kilómetros. Actualmente, el gigante chino de las baterías CATL ha presentado su nueva batería LFP llamada CENXIM+. La batería LFP, o fosfato de hierro y litio, será asequible y capaz de lograr tiempos de carga muy rápidos. CATL declaró que la batería puede proporcionar una autonomía de 600 kilómetros con una carga de 10 minutos y puede ofrecer una autonomía total de 1.000 kilómetros con una carga rápida de 4.000. Según la marca, esta velocidad de carga representa un récord mundial para las baterías LFP. Aunque las baterías LFP son económicas, se sabe que su rendimiento disminuye a bajas temperaturas y se ven afectadas por la lentitud de la carga. CATL afirma que su nueva batería puede cargarse a alta velocidad incluso a 20 grados centígrados, lo que podría significar un avance significativo en la tecnología de baterías asequibles. El primer coche equipado con baterías de estado sólido también proviene de China. Los fabricantes chinos lanzarán el primer modelo este año en respuesta al plan aplazado de Toyota para las baterías de estado sólido, ahora previsto para después de 2030. I.M. Motors, una empresa conjunta de Saic Motor y Alibaba Growth, ha anunciado que su fastback eléctrico L6, que debutará tecnológicamente el 8 de abril, incorporará una batería de estado sólido con una capacidad de 130 K doble viata. El I.M. L6, que ofrece una autonomía de más de 1.000 kilómetros en el modelo de rendimiento de doble motor, también contará con una arquitectura eléctrica de 900 V, lo que le permitirá alcanzar altas velocidades de carga de cc superiores a 400 K doblev. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de las baterías de estado sólido desarrolladas recientemente en China? Una de estas ventajas es la alta densidad energética. La nueva batería de estado sólido de China puede aumentar la densidad energética entre un 30% y un 50%. Esto ampliaría considerablemente la autonomía de los vehículos eléctricos. Por ejemplo, si un vehículo eléctrico equipado con las actuales baterías de iones de litio tiene una autonomía de 300 kilómetros, la nueva batería de estado sólido podría aumentar esa autonomía a 450 kilómetros. Otra ventaja es la seguridad. Los electrolitos sólidos mejoran la estabilidad térmica, minimizando el riesgo de incendio y explosión. En las baterías de iones de litio convencionales, los electrolitos líquidos pueden inflamarse a altas temperaturas, lo que representa un riesgo para la seguridad. La capacidad de carga rápida es otra ventaja. La nueva tecnología de baterías ofrece una carga más rápida, lo que mejora la experiencia del usuario. Por ejemplo, mientras que las actuales baterías de iones de litio pueden tardar varias horas en cargarse por completo, las baterías de estado sólido pueden reducir este tiempo a la mitad. Por último, la longevidad es otra ventaja de las baterías de estado sólido chinas. Las baterías de estado sólido tienen un ciclo de vida más largo que las convencionales de iones de litio. Mientras que las baterías tradicionales pierden capacidad tras cientos de ciclos de carga, las de estado sólido pueden mantener un alto rendimiento durante miles de ciclos. Profundicemos en los detalles técnicos de las baterías de estado sólido y en algunos de los retos técnicos que plantean. En primer lugar, los materiales electrolíticos utilizados en las baterías de estado sólido deben poseer alta conductividad iónica, resistencia mecánica y estabilidad química. Además, las baterías de iones de litio convencionales pueden enfrentar problemas como las dendritas de litio, que pueden provocar cortocircuitos y problemas de seguridad. Las baterías de estado sólido utilizan electrolitos diseñados para evitar o minimizar la formación de estas dendritas. Las tecnologías y materiales avanzados involucrados inicialmente conllevan costos más altos. Sin embargo, se espera que estos costos disminuyan con el tiempo debido a las economías de escala y los avances tecnológicos. Las baterías de estado sólido suenan realmente impresionantes, ¿verdad? Esta nueva tecnología china de baterías de estado sólido podría revolucionar el sector de los vehículos eléctricos. Una mayor densidad energética y una mayor seguridad podrían llevar a una adopción más amplia de los vehículos eléctricos tanto por parte de usuarios particulares como de propietarios de flotas. Además, los tiempos de carga más rápidos y una mayor vida útil aumentarán la satisfacción de los usuarios. Este avance podría ayudar a China a consolidar su liderazgo en el mercado de vehículos eléctricos y establecer un estándar mundial en tecnología de baterías. Los fabricantes de automóviles mundiales y las empresas tecnológicas podrían colaborar con China para integrar esta nueva tecnología en sus vehículos. Estas baterías, destinadas a reemplazar a las de iones de litio en el futuro, han estado en desarrollo durante bastante tiempo, con empresas como BMW, Ford, QuantumScape, SolidPower, Toyota y Samsung participando activamente. Como resultado, las baterías de estado sólido, en las cuales China ha estado investigando durante años, están a punto de revolucionar la industria automotriz. ¿Qué opinas sobre las baterías de estado sólido y su impacto en la industria de los vehículos eléctricos? ¿Crees que podrán cumplir sus promesas y reemplazar las tecnologías de baterías más antiguas? Comparte tus ideas y opiniones en la sección de comentarios. ¡Gracias!